Mi nombre es Dayana Micaela Ruiz Villegas, nací el 4 de enero de 1999 en la tierra de las flores y frutas, mi querido Ambato. Tengo 21 años de edad y actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de turismo en la Universidad Técnica de Ambato. Cuento con una certificación como guía nacional de turismo y hablo dos idiomas, el inglés y el italiano. Soy una mujer llena de habilidades y fortalezas. Siempre me gusta estar pendiente de mis objetivos y metas claras para lograr priorizar mis acciones y así desenvolverme correctamente en mi vida profesional. Además, entre mis características principales están la amabilidad, el carisma, la responsabilidad y sobre todo tengo facilidad en comunicarme con mis turistas para lograr transmitir la cultura de nuestro país. Además, siempre estoy pendiente de mis detalles para lograr mejorar día a día. Una de las grandes fortalezas que me ha permitido desarrollar esta magnífica carrera ha sido el conocer más a fondo acerca de los proyectos de sostenibilidad con los que cuentan nuestras áreas protegidas. Y también una de las cosas que me apasiona es el conocer y aprender día a día acerca de los pueblos y nacionalidades con las que cuenta nuestro país. Por tanto, les invito que siempre incluyan a todas nuestras comunidades, no solo para aprender, sino para cuidar y conservar nuestra cultura. Además, les voy a contar que gracias a mi esfuerzo y perseverancia he sido parte del Jardín Botánico Atocha La Liria, en donde he dado a conocer acerca del verdadero arte literario que llevamos con Juan León Mera, nuestro querido escritor del himno nacional. Y también con la familia Olguín, de donde se destaca el verdadero emprendimiento y sabiduría que cada pueblo lleva dentro de su cultura. También les informo que este increíble lugar cuenta con una magnífica variedad de plantas. Por tanto, les invito a conocerlos para seguir enamorados de nuestro querido Ecuador. Es importante saber que el turismo es un estilo de vida y gracias a esto me ha permitido llegar a mis turistas para darles a conocer lo increíble y maravilloso que es mi querido Ecuador. Por tanto, recuerda que el turismo lo hacemos todos. ¡Gracias!